Ser tan hecho universitario podría ser un estilo muy rápido, puro cardio, un estilo muy intenso que de repente no tenemos que bajar la intensidad, la energía del baile, pero me agrada mucho este ritmo, el ritmo brasileño es un ritmo que a mi personalmente me gusta muchísimo y lo estoy disfrutando en este momento. Yo personalmente estoy muy feliz porque tuvimos comentarios muy positivos después de lo que fue nuestra presentación en la jaula, yo creo que el jurado espera una coreo como dije muy creativa, que no bajemos el nivel de baile que estamos haciendo hasta ahora y de verdad nos estamos esforzando mucho porque eso no sucede, porque no bajemos el nivel, esperamos no decepcionar y obvio que vamos a llegar a la final.